Alguien es gracia de un pueblo que no le quiere ni cocinar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar Y que le das la palabra de estar que el día se va a dar